Voy a preparar unos ricos misiotes de pollo. Aquí tengo las piernas de pollo, la cebolla, el chile guajillo, la papa, los nopales, el ajo, clavo, pimienta, tomillo y mejorana y hojas de aguacate, zanahoria. Aquí se dora el chile, lo voy a poner a licuar y aquí le agrego los merjurjes. Aquí le agrego un chorrito de vinagre y un chorrito de cerveza. Aquí ya quedó molido y le agrego un puño de sal. Aquí ya voy a empezar a hacer los misiotes. Le pongo la cebolla, la zanahoria, el nopal, la papa, las hojitas de laguel y las hojitas de aguacate. Y así voy a ir haciendo todos los misiotes hasta terminar. Aquí ya quedaron listos, los pondré en la vaporera para ponerlos a cocer. Aquí ya quedaron listos los misiotes, ya quedaron bien cociditos. Así es como nos quedaron los misiotes de pollo, ya bien cociditos. Y aquí lo acompañaremos con una salsita y unas tortillitas calientes hechas a mano. Quedó una delicia, riquísimo.